Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí preparadito, teletransportándome, bueno, cargando, porque la verdad llevo varios días que no he estado jugando, pero las últimas veces, como no he podido grabarlo, he estado jugando y he ido consiguiendo algunos santuarios para ir haciendo. He desbloqueado las entradas de algunos santuarios que he ido haciendo, tengo aquí también, en el cielo, ¿vale? Y estoy en, como veis, con las cosas del Clan Giga, ¿vale? Con las vestimentas del Clan Giga, que os voy a decir dónde se consiguen. En un vídeo anterior, aquí arriba, aquí tal, hay una, como una casa del Clan Giga, ¿vale? Y, bueno, no sé por qué he quitado ese sello, si no tenía nada que ver. Esto era para, creo que hay una unada o algo así. Cambiar sello, vamos a ponerlo aquí. Vale, pues aquí, en el laboratorio de Akkala, aparte de encontrar una pieza de rover, cuando matas a los dos del Clan Giga, que en su momento lo intenté, pero tenía muy poca vida, malas armas y demás, pues te dan, creo que es la cazadora, no me acuerdo cómo se llama. Luego, en una cueva que hay por aquí, ¿vale? Creo que es aquí, hay otra que en la parte de arriba te dan la máscara o las mallas. Y luego, otro punto por acá, creo que es por aquí, en esta de aquí, creo que es, no recuerdo bien, pero creo que es por aquí también. Te metes ahí y también encuentras las cosas del Clan Giga. Luego vienes a esta cuevecita de aquí, ¿vale? Entras en el centro de oficiales del Clan Giga, te dejan entrar, tienes que hacer el examen que tienes que llevar a cinco puntos plátanos que te han llevado para dejarlos en unas estatuas y luego ya tienes aquí el santuario, ¿vale? Que será solo de recoger, supongo que será solo de recoger el emblema y demás. Luego, hay otro que he descubierto, que no recuerdo cuáles son, es que ya os digo, llevo lo poco que he podido jugar en estos días, me he dedicado a esto, básicamente, a descubrir los santuarios. Hay otro que es de llevar la piedrita, hay otro que, es que no me acuerdo exactamente bien, que entrabas como a una, que entrabas a una cueva y tenías que llegar al fondo, no me acuerdo exactamente, chicos. Había otros que tenía a simple vista y que tenía marcada la runa, pero no la había hecho ni puñetero caso, la verdad. Y eso, estamos en verano, me he ido de viaje y no he podido, básicamente no he podido grabarlo, pero sí que me he llevado la Switch, he estado jugando, aparte me he pillado el Temtem, también he jugado un poquito al Temtem, menos de lo que me gustaría, pero bueno, no está mal. Vamos aquí, este es otro que tienes que entrar en esta cueva, y que este lo estuve buscando en su momento, buscando, buscando, buscando por esta zona, y resulta que aquí abajo tienes la cueva para llevar, que una vez accedes, rompes unas cuantas rocas, creo que es este, accedes hasta el santuario, básicamente. Yo creo que este también será de recoger nada más, pero bueno. El primero que hice fue el santuario del bosque Kolog, ¿vale? Realmente, no fue adrede, pero lo conseguí, porque estaba buscando estas cosas del clan Giga, y me subí a una atalaya, tal, y quise volar, y de repente veo que en el bosque Kolog está todo con niebla, niebla, perdón, nubla, con niebla, y se veía perfectísimamente, se veía perfectísimamente el santuario, y digo, me voy a lanzar. Bueno, esto, si eso, lo suelto un poquito más aquí, que se va a abrir. Se levanta, vale, y se pone el puente. Ok, vuelve a caer, vamos a dejarlo por aquí. Vale, no entiendo bien, pero es que esto no va a rodar. No entiendo cómo tengo que hacer. Esto se me escapa, amigos. A ver, ¿hay alguna rampa o algo? Es que va a ser imposible esto. A ver, entiendo que tenemos este raílcito en las bolas, pero no creo que sea tan decisorio. ¿Veis? Es que no es tan... No es tan decisivo. Vamos a intentarlo varias veces, pero... No entiendo nada. Que con ningún otro puede ser, ¿no? Bueno, se me acaba de ocurrir una forma, pero dudo bastante que se pueda. No tengo ningún otro lanza sin usar. Tengo esta. Como sea así, me parto el ojete. Ya te lo digo. Bueno, 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 bueno. I part my ojete. No me lo puedo creer que sea así. O me he saltado aquí... No sé lo que... Me he saltado. Tengo tres bolas. Bueno, 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 bueno. Me estoy descojonando. Me estoy descojonando que este santuario haya que pasarlo así. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba este santuario? Es que, es que, es que... Te lo juro que estoy alucinando, ¿eh? Estoy alucinando de que este santuario haya que pasarlo así. Oh my god, oh my god, oh my god. ¿En serio? ¿Te puedes pasar este santuario así? Entenderme que da un poco de risa y que me sorprenda, creo yo, ¿no? Me puede realmente sorprender. Es que... Me parece un poco absurdo. La verdad, no sé qué ponía al principio. Pero bueno, me voy a ir teletransportando a otro santuario. Por ejemplo, a este. Que no me acuerdo de qué va. Pero bueno, el vídeo lo voy a ir dejando por aquí. Porque me he quedado loquísimo. Tengo que parar, respirar un momentito. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.